En la investigación, ¿realmente hay hechos delictivos? ¿La Fiscalía está actuando o no está actuando? ¿Qué es? El caso de los ferres. ¿De los ferres? Sí. El Ministerio Público, por supuesto, cuando tiene conocimiento de un hecho punible y más de un caso de corrupción, inmediatamente actuamos. Quiero decirte que desde la institución para este año tenemos un plan en contra de la corrupción por fortalecer el tema de los derechos humanos y combatir a quienes transgredan los derechos humanos y contra las drogas. En el caso de corrupción tenemos muchísimos casos, los raspacupos y concretamente con este caso de los ferres. Nosotros solicitamos siete privativas de libertad contra siete exfuncionarios, entre ellos el exministro García Plaza. De ellos, cuatro han sido aprendidos, cuatro personas, quedan todavía tres, entre ellos el viceministro. Y bueno, estamos esperando que se materialice esa orden de captura. ¿El viceministro fue aprendido? El ministro. ¿El ministro? No, no, no. Fue aprendido. Está el exministro. ¿Los directivos de Boripuertos ya están detenidos? ¿Algunos? Algunos, algunos. Ya, lo que pasa es que no te puedo dar los nombres de quienes están solicitados porque es evidente. ¿Hay otro almirante también en la investigación? Bueno, eso es parte de la investigación, Carlos. Pero como se filtró ya en la semana la información de que estaba solicitada de una orden de captura, yo te estoy confirmando que ciertamente es así. Pero no está capturado. No. El juez del país, me dijeron. Presumimos, yo no tengo la seguridad de que es así, pero hay una presunción de que se fue del país. Frente a eso, ¿qué va a hacer la fiscalía? Si es así, puede solicitarse la incorporación en el Código Rojo de Interpol y si tenemos la ubicación exacta del país donde se encuentra, se puede solicitar una extradición. Los fiscales están evaluando qué es lo que van a hacer. Hablando del Código Rojo de Interpol, ¿ustedes han solicitado también información sobre lo que pasó en Andorra? Claro. ¿Han recibido información ya? No, no hemos recibido información. Pero fíjate, yo creo que estamos en el plazo para recibir la información. Yo estoy convencida de que tanto la información que nosotros solicitamos al Banco HSBC como la que solicitamos a Andorra y a España, que ya te voy a explicar, nos van a dar respuesta. Nosotros solicitamos a la autoridad competente en España que también nos mandara información de qué es lo que tienen ellos, porque han difundido a través de medios de comunicación, cosa que no estilamos en el Ministerio Público. Pero como ha sido tal el escándalo, nosotros solicitamos a la autoridad competente en España que nos remitiera toda la información que tiene respecto a este caso. ¿Qué datos de interés criminalístico reposan a lo mejor en las fiscalías o en los tribunales, en el Ministerio Público, en el Ministerio Fiscal y en los tribunales que nos puedan servir a nosotros para profundizar en esta investigación? Ya esa solicitud fue hecha y yo estoy convencida de que vamos a tener respuesta. Ahora, ese día un diario del mundo, creo, de España, publicó parte del expediente que entró a la fiscalía, hizo algunas revelaciones. ¿Ustedes toman en cuenta esa información? Tendríamos que tenerlo en la mano para saber de qué nos puede servir esa información. Por eso la estamos requiriendo, porque en físico nosotros no tenemos nada. Y si ellos han difundido tanto esta información, bueno, que nos la manden oficialmente. Que de verdad, yo estoy segura que siempre de esas cosas se extraen información que nos sirve para abordar otros aspectos de la investigación. Ok. Las otras gestiones que ustedes han hecho, que se refería también...